Bajo el manto de María 12 de marzo En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios toma la iniciativa y sale al encuentro del hombre para salvarlo. Pero Dios no salva al hombre sin la colaboración del hombre. El que te creó a ti, no te va a salvar sin ti. Decía San Agustín. María vio en el ángel al enviado de Dios, y sus palabras fueron escuchadas por María como palabras de Dios. Por eso su respuesta no fue dirigida tanto al ángel, cuanto a Dios, a cuya disposición se puso incondicionalmente. María enséñanos a ponernos a disposición de Dios, y a colaborar en nuestra salvación, y en la de nuestros hermanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar, ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar. Ante la admiración de cielo y tierra engendraste a tu santo Creador, y permaneces siempre Virgen. Recibe el saludo del ángel Gabriel, y ten piedad de nosotros, pecadores. Acuérdate, Virgen Santísima, que jamás se ha oído decir que alguien haya acudido a ti en busca de socorro, y haya quedado desamparado. Protégenos, Madre nuestra. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dulce Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Dulce Corazón de María, sed nuestra salvación. Así sea. ¡Suscríbete al mandio stitches! Gracias.